El personal que está aquí, video, filmación, luces, sonido, nos lo está prestando la universidad de manera gratuita, esto hubiera costado un montón, nosotros nos salimos a contratar el Sheraton. La gente de la VEL nos puso la plata para esto, ¿ok? Para esto, no estamos gastando plata ni lapidando fondo. Cuando uno va al AFAU y ve semejante estructura, que parece como cuando va al Vaticano y ve esa estructura, y después le dicen, vamos a predicar por los pobres, en realidad uno empieza a sentir y dice, se están equivocando, están errando el bizcachazo. Entonces yo creo que de alguna manera este producto hay que aprovecharlo, lo hemos hecho con mucho cariño, y yo realmente agradecido de que se me haya permitido participar en él. Muchas gracias. Muchas gracias, vueltas. Los libros intraprocesados tienen un capítulo en el Atlas, aquello de lo que más hay y de lo que menos sabemos, la nueva plaga, según la periodista Soledad Barruti, que hoy está entre nosotros y que ha sacado un libro que mucho tiene que ver con esto, se llama Mala Leche, y es autora de, ya muy conocido entre nosotros, Mal Comidos también. Soledad. Muchas gracias, Sergio, gracias a todos, a todas las fundaciones, y muchas gracias Walter por la confianza. El Atlas es una pieza muy sólida, es un tanque de esos que hay que poder difundir, y creo que en ese sentido el tema de los... Voy a hacerle... Voy a llamar a mis nantes, mucho de una colaboración. Nada más se queda atrás. Bueno, cuando Walter me propuso esto de los intraprocesados, viene a cuento de la transformación más grande que está teniendo en este momento la región, que es, o sea, más allá de ya el avasallamiento sobre los territorios, es el avasallamiento sobre los cuerpos, y el ingreso de estos alimentos, incluso en lugares, y en personas y comunidades que deciden quedarse y deciden apostar a esos lugares. Yo escribí en el Atlas sobre una comunidad en Bolivia, en la parte donde limita con Argentina, Capirembita se llama, en el Chaco, un lugar en el que cuando ingresé, me encontré con un montón de personas muy preocupadas por la enfermedad de los niños. O sea, los niños estaban con diabetes a los 8 años, y no sabían por qué, y lo único que tomaban eran bebidas azucaradas. No tomaban otra cosa, la sustitución del agua por esas bebidas era total. Están en una zona donde están recibiendo permanentemente los excluyos problemáticos de Argentina y de la expansión agrícola de nuestro territorio, donde están con el pisco mayo, con vedas de pesca muy grandes. Están básicamente como siendo el ejemplo perfecto de los problemas que el agronegocio termina sentando a la mesa. En el último eslabón, que es la sustitución, porque una cosa es la sustitución de los alimentos en el campo y cómo la transformación de los sistemas productivos va haciendo que el pollo no sea el pollo, que el tomate no sea el tomate, o que sí sea parecido, pero que venga además con un montón de problemas incorporados. Todos esos son problemas que tenemos que corregir, porque la comida que tenemos para comer es una. Y en nuestra región tiene además la maravilla de haber sido gestada en una diversidad increíble. Y de acá salieron los productos más interesantes de la agricultura. Las papas, el maíz, el tomate, las palchas, el cacao, un montón de cosas que salieron de acá en una diversidad increíble. Todavía están, todavía se multiplican recetas. Eso es increíble que siga sucediendo. En ese contexto aparece la industria, aparece la comida de las marcas como para mí la última conquista, la conquista que logra imponerse de una manera muy perversa, porque vienen con una estrategia de marketing muy grande, porque vienen con vivencia con los gobiernos, para los gobiernos es muy conveniente hacer acuerdos con estas empresas que básicamente siguen proponiendo lo mismo, dar de comer y dar de beber a las personas. Se hacen programas de responsabilización empresaria y programas de planes sociales y distintos programas en los que las empresas empiezan a ingresar. Pero además como se desbastan los territorios y los sistemas de comercialización más genuinos que tienen estas comunidades, los sistemas productivos y todo, esto aparece casi como una bendición. Pero lo que está pasando es que está enfermando a las personas gravemente y está terminando de entregar los territorios a que sean espacios en venta, porque si las personas que están ahí con la base que sostiene todavía la diversidad y la posibilidad de esa multiplicación, la memoria genética, las reservas de semillas, las reservas de semillas en actividad, no los bancos donde las semillas están ahí como clasificadas y medio en estado de latencia casi muerta. Las que están de verdad vivas y circulando están en estos lugares. Y entonces, de alguna manera, es muy astuto desde el sistema. Yo creo que haya un gran diseñador sistema que nos está condicionando la vida a todos. Ojalá hubiera eso porque sería como alguien a quien haya que tocar la puerta. Pero hay un sistema muy monstruoso que logró colarse en eso, en la base del sistema alimentario. Los indígenas aparecen como las personas que están en este momento más enfermas por eso y que al mismo tiempo están siendo robadas, que les están robando esta reserva genética que es de todos. Me parece que haber podido contar eso es súper importante porque es el problema que tenemos en la región. Eso aparece en el campo, en las ciudades, en nuestras casas, en nuestras mesas y en el día a día de todos lo vemos de la misma manera. Con los chicos, creo yo, como casi el caballito de Troya que se mete en todas las casas, la industria está avanzando y está todo el tiempo sustituyendo instancias, está ganando momentos de comensalidad para sí. Cada vez que les servimos una chocolatada, un squeak a un chico, que les dejamos tentar por esos carteles, y que les servimos un squeak a un chico, que les damos un paquete de galletitas, que están ganando. Cada una de esas instancias que ganan, están ganando. Y cuando hay personas que dicen, ay, pero qué como, no puedo comer. Esa es una batalla más que se está ganando. Hay que empezar a pensar que el enemigo en este momento es mucho más amigable, rico y magnético. Tiene muchos trucos para seducirnos y se está colando en nuestra intimidad de una manera muy poderosa. Y tenemos que empezar a sacarlo porque, por el otro lado, uno de los artículos más interesantes para mí en este atlas, realmente es el de las semillas. Cuando uno ve cómo empezaron a crecer el patentamiento, o la incorporación en los bancos, de determinadas variedades, cómo se erigen como superalimentos, el amaranto, y pasan de ser algún producto absolutamente desinterés, a ser algo que empieza a estar lleno los bancos de, no sé, 2.000 semillas de distintos tipos de eso. Tenemos que estar muy atentos, porque tenemos la llave de salida, pero estamos como dando, estamos rifándola a un postor que ni siquiera lo está alimentando, lo está rellenando con productos más. Lo que dijeron, 10 minutos, así que lo hiciste correctamente. Muy bien, muy bien, Soledad. Después hay tiempo que voy a hacer la receta. Bueno, efectivamente es el primer consumidor de gaseosas a nivel mundial. Consumimos sólo en gaseosas y aguas saborizadas, en promedio, 14 kilos de azúcar por persona y por año, por promedio. Vos que debés consumir menos, imagínate, hay personas que consumen 20 o 30 kilos de, de loco. ¿7 kilos de galletitas por año? 7 kilos de galletitas por año. Después vas a contar qué traje esas galletitas y de tiempo. También Berseniasi, que ya ha contado, lo conocen bien, que hace con sus campamentos, sus recorridas por las cuatro provincias, los resultados, pero quizá haga falta, Damián, hacer una relación con todo esto que hemos estado hablando de los derechos humanos, de un modo más directo, que es un poco lo que te ha conmovido también de la clase. Bueno, finalmente, muchas gracias a ambas fundaciones, a Jepama por la invitación, el convite a esta presentación, como invitado, porque la verdad que cuando me llevó la invitación, uno decía, bueno, el acto es el agronegocio, habíamos leído el acto de la carne, sabíamos que estaba el de los océanos, y este agronegocio nos estimulaba, decíamos, a ver, qué cosas más hay que seguir diciendo. ¿Cuánto más tenemos que seguir diciendo que los venenos son venenos? ¿Cuánto más tenemos que seguir? Y sin embargo, cuando leí la acta dije, guau, claro, hacía falta un documento, una herramienta que nos permita, en términos más claros de lo que a veces muchos de nosotros lo hacemos, comentar, compartir la información científica que se está construyendo, no solamente aquí, sino en toda nuestra región, respecto al impacto de la industria, de este modelo de negocios, a partir de apropiarse de nuestro derecho, en primer lugar, nuestro derecho al territorio, y en segundo lugar, nuestro derecho a poder definir qué queremos comer, con qué queremos alimentarnos. Entonces, es tener un acta que tiene capítulos donde, por ejemplo, evidencia, por datos concretos, cómo se ha duplicado la población mundial desde el año 1961, perdón, cómo se ha duplicado la producción de alimentos, desde el año 1961 hasta el año 2001, pero en realidad, esa duplicación de alimentos, de producción de alimentos en Asia, en América Latina, en el Caribe, no fue de la mano de una reducción de los hambrientos de esas regiones, sino que, en esas regiones, más que en el resto del mundo, fue de la mano de un incremento de las personas que padecen hambre, me parece que, dar la posibilidad de generar un debate mucho más duro, con herramientas concretas, no sólo dentro de los ámbitos universitarios, que para mí, es una de las cosas más interesantes que tiene que dar. Otra de las cosas que me parecía importante plantear, era, bueno, la posibilidad de poner en discusión, como se hace en el contexto de lo que son los agronegocios, de las que son las tecnologías, qué es esto de las tecnologías, esto de, ah, porque es tecnológico, es bueno, la tecnología nos va a salvar, decía más que el plano Patricia, que es una de las falancias, con las que nos pretenden llevar hacia el abismo, cada vez a pasos más agigantados, y ponen en discusión lo que son las tecnologías Crips, o los géneros de la X, que es algo de lo que pocos estamos hablando, o poco se está diciendo, y en realidad es muy importante, que lo metamos en nuestras agendas, con una premura que, creo yo, debe ser mayor aún que la que tuvimos con los transgéneros, porque la velocidad a la cual estos nuevos eventos, estas nuevas herramientas de dominación y de destrucción de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, están avanzando, es peor que la que utilizamos los transgénicos. Y por otro lado, esto de poder vincular, como bien decía Sergio recién, en lo que tiene que ver con el impacto del agronegocio, porque hablaba de la solidaridad, de cómo nos destruyen, nos roban, no solo la identidad genética, no solo nuestra identidad cultural, y de lo que hablaba también Patricia más temprano, nos roban nuestros gustos, nos roban nuestros sabores, nos roban nuestros olores, nuestros colores, sino que además, nos roban nuestras vidas. O como un colario, además no, como un colario de eso nos roban nuestras vidas. Nos roban nuestras vidas porque, ser un militante ambiental en América Latina, es una de las profesiones, entre comillas, de profesiones más peligrosas, porque tenemos los índices de asesinatos más altos, en esta región, entre quienes luchan por la defensa de la vida y el territorio, nos roban la vida, porque nos están alterando nuestra estructura genética, disminuyendo nuestra capacidad de definir cuánto y cómo queremos ser padres, si es que queremos serlo, y nuestra estructura genética está seriamente comprometida en los aspectos de la reproducción, y además, nos roban porque han reducido la discusión de derechos humanos a, bueno, cuánta multa podés pagar vos como empresa si cometés una violación a los derechos. Creo que el Atlas pone esto de manifiesto y nos da la posibilidad también de salir a plantear la discusión por los derechos humanos radica también a la discusión de exigir el derecho, el respeto del derecho a la integridad física. Si nosotros no definimos tener venenos en nuestros cuerpos, no definimos tener transgénicos en nuestros cuerpos, no definimos tener microplásticos en nuestros cuerpos, han violado nuestros cuerpos y eso es una violación a los derechos humanos. Y finalmente, el Atlas finalmente no, tiene muchos capítulos que hay que leer, como decía Walter, hay que leerlo. No es cuestión de que se lo resumamos acá y después salgamos a repetirlo. Pero en el ejercicio de leerlo, el capítulo de las resistencias para mí es trascendental, porque es un capítulo en el que nos plantea, está bien, la cosa está jodida, estamos en una situación complicada, pero tenemos reales experiencias de resistencia, de lucha y de victorias. De victorias que pueden parecer pequeñas, parciales, a veces pueden parecer insignificantes, pero no nos olvidemos que de transformaciones insignificantes, que parecen absolutamente intrascendentes, se fueron construyendo los procesos de resistencia que hacen que hoy las bacterias sean prácticamente inmunes a los antibióticos que nosotros hemos inventado para eliminarlas de una loca idea de que porque son más chiquitas y distintas las podemos matar y seguir viviendo. Como las bacterias, yo creo que tenemos que, y el ARCAS lo plantea con claridad, aprender y rescatar las estrategias de resistencia, de lucha, de reconocimiento del otro, de reconocimiento de aquel que no es exactamente igual, pero justamente así me da la posibilidad de agruparme, de entender, de complementarme y de construir las resistencias que nos hacen falta. Resistencias que tienen que ser claramente, como dice Marcos, permanentemente colectivas y solidarias. Acá yo quiero terminar y me parece que es importante que lo hagamos porque en estos momentos nosotros estamos siendo parte de una discusión en Argentina al menos que tiene que ver con cómo la industria se defiende y se defiende sin ningún tipo de criterio ético, sin ningún tipo de miramiento cuando se la deja en evidencia, cuando se la desnuda. Este rey desnudo que es la industria ha decidido salir a destruir al mensajero y creo que en ese sentido nos merecemos una solidaridad con Soledad Barruti que está siendo atacada por la corporación y eso hemos estado utilizando la corporación de la corporación donde se defiende a la democracia y a los hermanos y eso, según ya no, 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 no. No, pero es importante que nos va a seguir haciendo. Escribir en la Transnacional con peor imagen del mundo y es la que produce la leche concentrada para los bebés sobre eso escribió Soledad ¿crees que el Atlas puede ser un respaldo para tu trabajo el que pasó y el que vendrá? yo creo que es muy importante lo que decía Damián que nos fusionamos que necesitamos mucho porque la estrategia es la estrategia de de derribar el discurso de apropiarse de la idea de ciencia de apropiarse de la idea de salud de apropiarse de la idea de cultura hay una apropiación de todo y hay al mismo tiempo una necesidad de destruir a lo que es un título la destrucción es realmente una estrategia y me parece que en la medida en la que nos vemos en la que estamos juntos en la que logramos instancias de encuentro en la que plasmamos en objetos reales en situaciones reales la información que existe porque si no parecía que es todo muy romántico yo recién hablaba con Sardafo y decía es increíble que vos tenés un campo que genera es un montón de campos que genera un montón de realidad y que genera evidencia y que esa evidencia sea negada sistemáticamente a mi me parece que hay algo muy grave que estén negándole y creo que tenemos que tomar todos los espacios y creo que ante el amedrentamiento lo que hay que hacer es salir más fuerte y salir redoblando el discurso porque en la medida en la que nos en la medida en la que ganan desde lo discursivo están ganando en todos los terrenos porque el relato es lo único que tienen como herramienta la realidad está totalmente en contra y las personas en la calle no están a favor de estas empresas solamente quienes no saben no pueden acceder a la información muchas veces entonces esto hace que la información esté que la información esté reunida que esté con cifras concretas con ejemplos reales tenemos el problema que es la solución acá en este territorio no hay mucho más quiero interpretar más o menos lo que ha dicho la mesa entera hay que salir a anunciarlo y y Gracias.